En primer lugar, como siempre, agradecerle su presencia en esta comparecencia informativa, teñida sin ningún lugar de género de duda, de extraordinaria solidaridad, por parte de un jiendense que siempre está dispuesto a dar la cara por lo que significa y representa este tipo de festivales solidarios en su sexta edición, en beneficio y cuya recaudación, como ustedes saben, en este caso va a la Asociación Síndrome de Down the High. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de Santi Rodríguez, de un jiendense comprometido de la A a la Z, con el conjunto de la sociedad jiendense allá por donde va, dejando sin lugar a dudas no sólo el pabellón bien alto, sino comprometido con el presente y el futuro de esta tierra en todas las causas que se les demandan y siempre es digno de agradecer, por lo menos yo lo hago como alcalde de esta ciudad, el compromiso inequívoco y extraordinariamente solidario de este gran ser humano que se llama Santi Rodríguez y que siempre que hay una causa donde se le pide su apoyo, donde se le pide su presencia, allí está. Por lo tanto, muchas gracias Santi, una vez más, por tu compromiso con la sociedad jiendense. Quiero agradecerle también la presencia a la presidenta de la Asociación Síndrome de Down, a Lola, una mujer sin lugar a dudas incansable, infatigable, batalladora, extraordinariamente sensible de una asociación que dirige con gran éxito y con gran compromiso social en el ámbito de la sociedad jiendense desde hace muchos años y quiero manifestarle públicamente mi gratitud por la dirección, por los logros y por lo que significa consolidar un proyecto en beneficio de los chavales de síndrome de Down. Y a mi compañera del equipo de gobierno, a la concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio, que como ustedes siempre evidentemente saben, porque la siguen a diario, está siempre apoyando este tipo de iniciativas y poniendo lo que significa nuestro pequeño granito de arena desde el Ayuntamiento de Jaén, como es esa accesión gratuita del espacio escénico que no conlleve el cobro de la tasa, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa este festival solidario y cuya recaudación íntegramente va a poner de manifiesto lo que significan nuevos programas y nuevos proyectos de la Asociación de Síndrome de Down. Y si a ustedes les parece bien, le voy a ceder en primer lugar la palabra a la concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio, a continuación a la presidenta de la Asociación de Síndrome de Down y después intervendrá Santi Rodríguez. Buenos días, muchas gracias por su presencia y a todos. La verdad es que es una alegría inmensa comenzar una rueda de prensa pues riéndonos, que falta nos hace a todos. Ha sido muy divertido y yo pienso que el día 26 no vamos a reír muchísimo más. Yo quiero hacer las palabras que ha dicho el alcalde, todas las sumo, todas las hago mías también y vuelvo a dar las gracias por una sexta edición una vez más de Síndrome de Down con Lola, con su presidenta, con Santi Rodríguez, vuelvan otra vez a inundar de ilusión, de cariño el Teatro Infanta Leonor. Y sí le pido a todos los jienenses que tienen que acudir en masa para apoyar a un artista de corazón. Un artista con mucho corazón, con mucho, con mucha garra y con muy jienense hasta la Copa del Pismo. Impresionantemente jienense. Así que ánimo jienense a comprar las entradas, bien la fila cero o bien para asistir a la actividad que va a ser preciosa este año, como siempre. No me cabe más porque aquí el protagonista hoy es Santi Rodríguez y Síndrome de Down a través de su presidenta. Enhorabuena por una sexta edición. Buenos días a todo el mundo. Yo en realidad me siento un poco abrumada por las palabras que me decís, pero en realidad tampoco. Lo mío no tiene mucho mérito porque una madre hace por un hijo cualquier cosa. Yo tengo un hijo con síndrome de Down y hasta que me falte la vida estaré luchando por él y por todos los que se quieran venir. Quiero dar muchísimas gracias al alcalde José Enrique que es ya también parte de nosotros y a la concejal Cristina porque han sabido ayudarnos a institucionalizar este evento que cuando el primer año Santi lo dijo, dice, esto ya lo hacemos ya, verás tú. Yo decía, como todas las cosas, siempre con miedo. Bueno, pues ya vamos por la sexta edición. Tenemos un apoyo institucional sin el cual no sería posible porque los gastos, cada vez hay menos subvenciones para las cosas. Entonces el festival se tiene que autofinanciar prácticamente a pesar de que tenemos muchísimos patrocinadores y colaboradores, pero los gastos son los gastos y bueno, el hecho de que nos estiman de pagar la tasa del Infanta Leonor, pues para nosotros es una satisfacción. Y luego contar con su presencia que la verdad es que se siente uno apoyado. Y luego que voy a decir Santi. Santi yo lo único que le deseo es mucha salud, mucha vida, con el ajetreo tan tremendo que tiene, porque ahora mismo está a tope de trabajo y claro, hay que aprovecharlo. Y decirle una vez más que nosotros ya no somos nadie sin Santi, porque Santi forma parte de nuestra vida y los muchachos nuestros, cada vez que lo ven en la tele o lo oyen o cualquier cosa, se sienten orgullosos de él. Y bueno, que lo queremos muchísimo. Que gracias Santi, que nos has preparado un cartel como todos los años, que será un boom como el año pasado, bueno, y como los anteriores. Y que bueno, que espero a todo el mundo en el día 26 en el hotel, en el hotel, en el teatro. Y luego tenemos en el hotel H.O. el torneo de pádel, que bueno, empezará el día 21, el 20-21 y el sábado 26 será la entrega, el sábado 27 será la entrega de premios. Hemos mantenido el mismo precio y bueno, y gracias a todo el mundo, ya veis en el cartel, la gran cantidad de gente que colabora, en especial a Monse Conviscuiti y a toda la gente. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Yo en primer lugar quiero decirle a Lola que tampoco tengo tanto trabajo, vaya a ser que se entregué el ministro de Hacienda. Y luego dar la gracia a José Frique Fernández de Moya, nuestro alcalde, y a Cristina Nestares. Porque a día de hoy sorprende mucho ver cómo sigue habiendo políticos que se preocupan por lo demás. Luego mira para otras zonas y hay gente que no se preocupa tanto. Yo agradezco especialmente que José Frique esté aquí, porque ya sabemos a los políticos, a los liados que están. Hay algunos que en treinta y tantos años no tienen ni un plástico para hacer la declaración. Entonces, pues tiene mucho mérito que él sí pueda estar presente hoy. Y nada, simplemente decir que este año ha sido especialmente complicado elaborar o conseguir el cartel con los artistas. Bueno, me gustaría también aprovechar y dar la gracia a dos personas y las cuales yo cada vez tengo menos trabajo en este festival, porque tengo un inmenso equipo que se compone de dos personas, que son las que se encargan de absolutamente todo. Son la gente de Biscuit Comunicación, entonces quiero dar las gracias especialmente y os agradecería, si podéis, que lo resaltarais, la colaboración de Monse Rosés y de Zaki Alcatil, que son los que se encargan absolutamente de todo. De conseguir que empresas como el Corte Inglés, como TeleHO y como el Restaurante La Vestida formen parte de este proyecto, porque sin los patrocinadores esto sería absolutamente imposible. Por supuesto, dar las gracias al Ayuntamiento y al Patronato por cedernos gratuitamente los espacios donde vamos a estar. Deciros que la entrada se pone mañana a la venta, van a estar mañana a la venta, y bueno, que el cartel lo componen, algún año lo mismo no viene, pero que de momento está como en los otros cinco anteriores, Manolo Sarria, Manolo Sarria, ya hay gente que pone la puerta barrera, lo ve y dice, yo estudié con él, porque ya es que parece de aquí. Joaquín Reyes, de Muchachada Luis, hemos conseguido después de tres años que encontrar este fin de semana por fin libre para venir. Tenemos a Yadel, hay mucha gente que a lo mejor así con el gorrillo no lo reconoce. Yadel es el ganador del concurso de Antena 3 número 1, en el que Rocco quedó, fue la elección en la que estaba Rocco también. David Amor, que está a la derecha de Joaquín, exactamente a la derecha de Joaquín, David es compañero mío en la serie que estamos a punto de estrenar en 4, David Amor formó parte del Club del Chiste. Y luego tenemos en los extremos, como si fueran Iniesta y Messi, pues tenemos a Nacho García y a Sergio Laya, que son dos cracks de Paramount Comedy, y que vienen a formar un cartel que yo creo que es muy completo, muy redondo, y con los que estoy seguro que vamos a pasar una noche inolvidable. Decir también que está a punto de empezar el torneo de padres, que en el cartel tienen todos los datos para la inscripción. Simplemente nada más que una vez más estoy satisfecho de ver que continuamos en el barco apoyando a una familia como ya siento que es la mía, que es de síndrome de Down. Nada más. Muchísimas gracias. Una pequeña precisión. Mañana sale la entrada a la venta, pero en años anteriores se han comprado en la asociación. Este año salen a la venta también, colaborando el asuntamiento con nosotros, en el Teatro de Animelia, en el horario establecido que ahora mismo no me lo sé, que es por la mañana y por la mañana. Yo creo que también le va a facilitar a la gente más el hecho de estar en el centro de la ciudad, que las entradas se compren aquí. ¿El precio de la entrada, Lola? El mismo de año anterior, es 20 euros. Es una cosa, Lola, ¿va a haber fila cero para que no pueda asistir? ¿Cuánta fila cero va a haber? Sí, también está en el cartel. La fila cero está en la oficina principal de Cajasú. No hace falta saberse el número, simplemente ir a decir, para decirlo, me da un notante, está ahí, pero bueno, que decir un pedazo de número ahí con 30 dígitos, pues como que es una tontería. Pero no es tan limitada, la fila cero puede ser el segundo que viene a fila cero. Que si te apetece dejan 10.000 euros, que no hay nada. Pero aunque es uno, también bienvenido. Han llamado de Cataluña a una familia para ver si podían aportar. Se llamaba Puyol. Una aportación de blanqueo. De apellido Puyol, ¿no? Sí, 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 que venían dando las tres. A mí me gustaría, Santi, que nos contara un poco, aparte de todos estos detalles que nos han dado. Perdón. Pues me imagino que esto ya significa mucho para ti, ¿no? Te quitan un poco el tráfico del famoseo, te vienes a tu tierra y te hablas carillas de niños. Pues yo no me da, me imagino que ya... Es maravilloso. Yo, mira, yo paso siempre por las mismas fases. Terminamos un año y digo, este va a ser el último, porque esto es una locura. A mí me da mucho apuro, sobre todo por la gente, por Monsi y por Zaki, porque trabajan a destajo. Pero luego va pasando el año, hay un compás de espera ahí de relajación y empieza como a llamar Monsi, a llamar Zaki, oye, están ya los artistas y tal. Y entonces empieza como a captación de socios, ¿no? Este año ha sido muy complicado porque la mayoría, por suerte, tienen compromisos laborales, de televisión, de radio, de teatro, pero como que vas contando las cosas que vamos haciendo este año además, que ahora tengo que confirmar con Monsi si se realiza. Yo os cuento un poquito, ningún año he contado lo que hago con los artistas. Yo creo que esto es un compendio un poquito de todos tenemos que salir beneficiados. Mis niños de cine me dan, por supuesto, son los primeros, pero luego que salgan beneficiadas a mi tierra a través de la aparición de artistas como estos, pero que además que salgan beneficiadas a mi tierra cuando los artistas se van de aquí sabiendo lo que tenemos en Jaén, que este año se le ha ocurrido a Monsi organizar una visita por nuestras mil zonas maravillosas que tenemos, que son grandes y desconocidas. Entonces, pues les vamos a enseñar a los artistas, que más de uno, como es el caso del monaguillo de Arturo, ya lo hablan, o como es el caso de Manolo, pues cómo se come aquí. Entonces la comida de los artistas no se come fideuán, ni se come paella, ni se come cocido, se comen cosas de aquí, un cocido de la sierra que nos lo preparan en la vestida, la vestida hace un esfuerzo por debajo del precio del coche, porque claro tienen unos camareros que... Pero que todos los platos que se... para que aquí se vayan los artistas sabiendo qué se comen, nos vamos luego al pádel para que convivan con nuestros paisanos, con nuestros niños, para que sepan cómo somos la gente de Jaén, y en definitiva pues... pues sin saberlo o sin buscarlo, pues ser un poquito embajador de esta tierra y que yo creo que tenemos que estar orgullosos y muchas veces no lo demostramos o no sabemos cómo de una tierra que tenemos que es maravillosa. Hoy, este año por ejemplo, Zaki ha buscado un poquito también y nos ha hecho verdes para que en todos lados vaya el espíritu un poquito del aceite y que parece un topicazo, pero es que no lo es y de topicazo en otras tierras están encantados, orgullosos y pelean por él. Entonces pues los artistas se llevan gracias a la colaboración de otros patrocinadores, pues se llevan su aceite, se llevan su aceituna y nada más, que estoy muy orgulloso, pero además simplemente eso, que yo me dejo un poco llevar que el esfuerzo, quiero repetir, que es de la gente de Monse y Zaki, que cuando yo llego a estar prácticamente todo organizado. ¿Con cuántos amigos has contado en estas seis ediciones? Uy. Si lo has sumado, lo que repiten, lo que se incorpora al nuevo. Pues no, la primera edición fueron 12, que fue la más numerosa y luego, pues aproximadamente hecha una media de 6-7, o sea, llamamos por casi los 50, 50 aproximadamente pueden ser, sí, aproximadamente 50 personas, 50 famosas. Explícanos cómo se desarrollan en este estado, ¿son monólogos? Sí, depende de qué año, este año yo, que he hecho todo lo posible por repetir un poquito lo que ha habido en años anteriores, he intentado traerme a Mago Míguez, que es muy buen amigo, yo siempre intento que haya buen ambiente, entonces no solo que sean famosos, porque a mí gente me dice, oye, yo conozco a fulano, que lo puedo traer, no tiene sentido, si el ratito que los artistas estamos juntos, antes de salir, que estemos, que nos conozcamos, que salgamos ya transmitiendo lo que yo creo que te admite síndrome de Down, que es alegría y optimismo, entonces, yo te digo a gente conocida, tenía a Mago Míguez previsto, campeón del mundo de magia, el único campeón del mundo de calzomagia que ha habido después de Juan Tamariz, y no lo podía, estaba creo que en Japón, ha hablado también con Luis Piedraíta, que llevo dos años intentándolo, algún día lo engancharé de la gafa ya, y me lo tendré para acá, y luego pues siempre intento, desde hace dos o tres años, que haya alguien de la canción, entonces este año, en tu cara me suena, coincidí con Yadel, un tío encantador, entonces bueno, una persona que, aparte de que tiene aquí muchos seguidores, pues que va a ser una persona, porque luego después, hay gente, aunque parezca mentira, que en los momentos en que estamos, con síndrome de Down, que no se nos tiene que olvidar, igual que lo del cubo, no se nos tiene que olvidar, que lo del cubo no es importante, que hay que aportar dinero, que yo veo a gente echándose el cubo, y digo, pero macho, y la pasta, pues esto es igual, aquí no se nos tiene que olvidar, que lo importante es síndrome de Down, si traes a alguien, que no es receptivo con la causa, pues no tiene nada de sentido, entonces, pues hay gente, no voy a nombrar quién, que me ha llegado a decir, no lo sé a ti, ¿cuánto quieres que te dé, para que no me molestes más años? Entonces, bueno, ese tipo de gente aquí no tiene cabida, ni tiene sentido, ni hace falta, vamos, ni son ni mejores, ni peores que nosotros, la gente que viene, son gente que está muy implicada, gente que trabaja habitualmente, por causa solidaria, y ya está, que intentamos que el ambiente, sea ese bueno. ¿Y qué supone para Santi, que sigue siendo, yo soy importante, profeta en tu tierra, y no hagan los que anunciar, y mañana, en 24 horas, estarán las entradas acotadas? Pues, se está convirtiendo, en una preciosa costumbre, pero que, que no me relajo yo por eso, porque es que hay tantísimas cosas, a las que acudir, que mañana, por ejemplo, estoy, en el hotel, H.O. estoy con, con el equipo de Fubosara, creo que me quieren dar, algún tipo de carnet, no sé si es como, los otros dos años, si es que esto llevamos, pues, apoyando al equipo de Fubosara, que Farta le hace, porque hay que apoyar al equipo de, de Fubosara, pero también de Fubosara, si es que, pues, si es que, pues, lo normal, yo creo que deberíamos hacer todo, lo que ocurre es que, hay otras tierras, donde, aquí tenemos más artistas, de los que creemos, o lo que pasa es que, algunos, pues, como que no, no, no les motiva decir, que son de aquí, pero que hay más artistas, aparte de que yo, pero que si soy yo, el que tiene que echar una mano, yo encantado, no tengo mérito ninguno, es que, si un amigo te pide, o un familiar, te pide que le eche una mano, pues, mal vas, si no, si no lo atiendes, entonces, más quisiera yo, tener más tiempo, para, para hacer más, este tipo de cosas, lo que ocurre es que, ya ha llegado un momento, en que he decidido, centrar mi esfuerzo, en vez de, quemar tantas balas, por otros sitios, que a lo mejor no lucen, y, ser demasiado visto, pues, centrarme un poquito, en lo que es, sin ovedad, y ya, el día que no me centro, me matan, en sin ovedad, ¿no me puedo ir? ¿Eh? ¿Te quitamos el título de embajador? ¿Te lo destituimos? En cuanto me lleve el dinero, pantorra. Bueno, pues, me da un poco a pulo, por si, José Enrique tiene, es que está todo muy bien dicho, y muy bien. No tengo nada que hacer. ¿Alguna pregunta? Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.